Buenas tardes, hermanos. Estamos por aquí. ¿Sabes lo que pasa? Que sí, que... Bueno, el aire acondicionado. Pero ¿sabes lo que pasa? Que al ponerme... El aire acondicionado es cuando tengo que ponerme ropa. Y al ponerme ropa eso es lo que me jode. A mí me gusta pasar un poquito de calor. A ver, te lo voy a decir, Pepe. Yo no me voy a meter a capturar. ¿Vale? Porque quiero pegar tiritos a la izquierda. ¿No me demos en captura a los dos? Venga, vamos a meternos a capullo remangado. Venga, yo me meto a la izquierda a pegar tiritos. Defienden, cabrón. Que no nos peguen. A eso voy. ¿Dónde hay que capturar, Pepe? Pues yo nunca he entrado en captura. Aquí, aquí. Ahí. Ahí. En la base 2. Pues mira, me voy a coger ingeniería y todo para capturar más rápido. ¿Ya salió? Sí. Me salió ingeniería. Como habéis dicho lo de capturar, el Taito Wargaming ha dicho. Hombre, vamos a darle a este... A ver si... Tres capas de captura. Parece que no nos ha tocado un equipo malo. Que van... Van... Lo que pasa es que va solo a la izquierda. No, a la izquierda no. Si está todo el mundo en el centro. Pepe. Pues eso, que va solo tú a la izquierda. Eso. Eso, Paco. Exactamente es eso. Ya, ya, ya. Bueno, yo voy aquí. Me voy a mi sitio. Pinto y ya está. Pero vamos, con todos los que vamos, yo entiendo que si nos colocamos bien, coloca esto. Métete donde le lete. Donde le lete te ve. Le empujo para adelante, ¿no? Le empujo para adelante, ¿no? No, métete ahí. Ahí vale. Ahí está el mundo. Eh, tío. Pues me están dando de... ¿De dónde? ¿De dónde? Ya. Ya venía abajo. Un tipe 59. Ahora le va a pegar una hostia el Scorpion. Bueno, que me sigue dando. Pepe. Oye, vamos a ver. Eh, dispara tú o que tampoco. Bueno, sí, pero dispara. Ya está, el tipe 59 está muerto. ¡Hala, lo que te ha dicho! No, 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 no. A ver si le pego al de arriba. Mierda, que este me ha pegado el 52. Que no sé dónde está. Joder, con... Qué puta manía de... ¡Hala! Esto es una mangada toda la verdad. Me han matado. Pepe, no me han ganado porque me han matado. No me ha gustado a mí esto. Pero eso cabrón, si ya vas... Si ya vas de teniente. Sargento, sargento. Sargento. Bueno, vale. Algo ha ganado. ¡Hala, vamos a por la B! Tú me salís la B, ¿eh? Vamos, yo sí, vamos a la B otra vez. ¿Qué hacemos? ¿Otra mangada? Me pongo pesado y capturamos otra vez. Yo voy a hacer lo mismo. Venga, vamos. Vamos a coger... A ver, tío. Luego ya hay más tiempo para... Para disparar. Coño, luego ya hay más tiempo para disparar, ¿no? Inspiración, ataque aéreo. Eh, ataque aéreo. Ataque aéreo, vamos. Las dudas esas... Me hacen dudar sobre ti, ¿eh? Ya, ya. Vale, rebota. Desgraciado. ¿Y sabes qué voy a hacer cuando la muestra, no? Cago en tu puta madre. ¿Decís que os habéis ido a la B del lado? Sí. Echadnos una mano. Entra en B, a ver... Mira, aquí... Está un poco más complicada la cosa. Estoy capturando, ¿eh? Que diga... Reparando. Joder, tiene huevo. Ya, pues voy a tener que del tirón... Y a reparar el tanquecito. Por la cuenta que me trae. Ya quedo sin tanque. A ver si a la que paso por aquí no me revienta. No puedo capturar de momento los tiros. No jodas. No. Algo he notado yo que no. Yo tampoco he podido, ¿sabes? Hay mucha gente aquí. Ya, pues ya estamos liquidando aquí un poco el percal. Ya hemos quitado los que estaban así dando así como un poquito por culo en base. Y ahora me meto yo con la ingeniería aquí. Me cubro aquí con este. Yo creo que al... Yo creo que al... Al... Ya, el proyecto... Estamos haciendo la limpieza, va. Uy. Me entra. No, tío, no, 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 no aguanto más, mazo. Ya, ya, ya. Lo que te digo, lo tenías aquí. A este que es un inútil. Es un inútil. Me pongo lejos. Venga, ya tengo doble bombardero. Ya me meto en el capo y con ingeniería. Mira esto. Me mataba al cabrón del lanche. Bueno, me he hecho teniente ahí, ¿eh? También hay que decir las cosas como son. Esperamos, pues son. ¿Eh? ¿Bandir? ¿Cómo? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Que las cosas son mocosos. Bueno. ¡Holi, hija! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¿Lo he bailado? Muy bien. ¿Lo he escuchado bien? Adiós. ¿Yo por qué? Me voy a maturar la C, ¿eh? Me voy a maturar la C, ¿eh? Me voy a maturar la C, ¿eh? Hostia. Vamos a limpiar a esto. El escorpión no se puede ir vivo de aquí. Hostia, que está... Hay uno de esos de... Capita, hombre. Mira, lo de su normal empujando. Ya está, bebé. Ya está. Nada. Joder, no es juego nada más que con tus normales, ¿eh? ¡Hala! Pepe, tú antes no decías esas cosas. Tenías un léxico que es que daba gusto escucharte. Sí. Pero esto cuando me cagaba en la puta madre de ahí. Joder, voy a estar para atrás. Y el tío bloqueando detrás. Pues ya no vamos a por la C, ¿eh? Ya vamos recto. Ya vamos recto. Claro. A ver, este le voy a dar hoy una oportunidad. Pero el otro día no... Contrido. El receta. El otro día, ¿no? No salió buena aquello, ¿no? No iba a la bala para el sitio, ¿no? El otro día, coño, ayer. Ayer no quería, tío. La C le harán cogido, ¿eh? ¿La qué? ¿La C? Ya, ya, lo sabemos. Lo sabemos. Por eso te ha dicho que voy para adelante. Por eso te ha dicho que vaya de frente. A la frente. Yo voy yo para adelante también. Iba hacia esa, pero... No veo nada. ¿Tenéis un avión o algo? No. No. Ah, yo tengo un avión, sí. Espera. Tiradlo aquí. Porque aquí hay gente. Pero hasta ahí no me llega a mí el avión, ¿no? Espera. Ya no. Ya me han matado el avión. Ya no lo tiene. Sí, sí. Parece que... Le he metido 700 ahí a ese. Tengo que esperar un minuto, Pepe. Por tu culpa. Tira para la C, tira para la C, tira para la C. Luego tira para la A. Anda, que nos han tirado aquí bombitas. Y me sale el 9. Ah, ¿qué cojo yo? Cortina de humo. Pues cortina de humo. No, cortina de humo es una mierda. Si es que es lo que me da. ¿Cortina de humo o lo de... Ese es de centinela. Pues cortina de humo mejor que centinela. Sí, agájese. Ahora dónde está el peor. Porque me la había comido toda la bomba. A tirar al cabrón para subir. 25 segundos. Te tiro ya la bomba. Que se revientan las minas, ¿se se revientan? Disparando se rompen. No, 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 ya. Sí, hombre. Oye, que como tal, como... Como discargo yo cada 5 segundos. Es que lo que no puede ser es que... Queremos bacalada, fresca... Más minas están puestos. Pepe, no tienes para hacer nada puesto más minas. Este tío es un hijo... Pero espérate que me está disparando de aquí encima de mí y no lo veo. Es cómprate un tanque, que merezca la pena, Pepe. Es el tanque, ¿no? Píntamelo, te tiro las bombas. Déjame, déjame. Qué mala persona eres, coño. Uy. Un anticarro. A ver, otro anticarro le tengo tirado. Vamos, que ya soy capitán. Pepe, voy a echarte una mano. Pero si lo tienes... Lo tienes todo eso lleno de bombas. Otra vez. Pero que me han puesto más bombas. Está rodeado de piras. Es que no te puedes mover. Qué cojones has hecho, tío. A ver, que ahora más es que el 3400 más cadenas. Sí, 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 sí. Hasta que no he llegado yo, ¿eh? Hasta que no he llegado yo, ¿eh? No has entrado, ¿eh, cabrón? CT. Me ha costado subir, pero ya lo he subido y he dejado mi marca de agua. Y mira lo, cabrón, que se me va a poner en medio. Mira lo, cabrón. Dale. No me voy a arribar a ti, que tienes una propensión. A que te pille las minas, macho, que no es ni medio normal. Las minas, lo que no son las minas. Las minas, las bombas, yo no sé qué les das. Pepe, ¿qué les das? ¿Dónde está lo de pastura? Por aquí no se entra. Mira, el proyecto, el proyecto, el proyecto, el proyecto, el proyecto, el proyecto. El captura está aquí al lado, cabrón. Bueno, otra vez que no lo voy a poner mal. Nueve. Menos mal que... Digo, voy a tirar los aviones y he mirado. Buenas, David. Voy a alejarme de Pepe. Lo primero que voy a alejarme de Pepe, luego tiro los aviones. Efectivamente, tío. Así, alejarme de Pepe... 20 segundos es para cargar, viejo. No te digo nada. Bueno, ahí ahora le doy a cada vez, eh. Voy a reparar, tío. Yo, pero sí, yo lo voy a tirar por la cantina para abajo. Estás pintado todo el rato porque tienes un escorpión debajo en el túnel. ¿Qué pasa, David? ¿Cómo estamos, hermano? Otra que me ha rebotado en el culo. Y nadie suicida, pero en cuanto tú, usted él. ¡Hala! ¿Qué pasa, David? ¿Qué pasa, David? Que no lo voy a poner más en toda la línea. La B, la B. Bueno, me fundé. i 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 ¡Vaya humo han pegado aquí! ¡Madre mía! ¡Quizán te tiró! ¡Oye, estáis muy lejos, tíos! Es que me está reventando un 40T ¡Venga, madre que no! ¡Mirad cómo me ha quedado! ¡Ya, es! ¡No puedo entrar! ¡Es que no tengo tanque! ¡Es que si entro me quedo sin tanque, bebe! ¡No, no! ¡Yo voy a repararlo! ¡Voy a repararlo! ¡Están aquí todos, tío! ¡Voy a pararlo si llego! ¡Paco, Paco! ¡Paco! 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 ¡Paco, tío! ¡Y no lo veo! ¡Me cago en su puta madre, tío! Bueno, ¿no has visto que me he echado yo para atrás? Es que ya no tengo tanque Me quedan 18 segundos para poder tener un tanque ¡Hola! ¡Dios mío! ¡Alfonsito! ¿Qué pasa, corazón? ¡Hola! Hay que meter aquí el defender ¿Estáis jugando? ¡Linear al frente! ¡Es huevo o no! ¡No, pero aquí hay gente que está así! Necesito yo hacer una misión de matar a tres ¡Este es lo único que me queda! ¡Ahora te he hecho un cable! ¡Ahí! ¡Al cuello! ¡Te vas a echar un cable! ¡Hola, Alfonso! ¿Y qué tal? ¡Bah! 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 ¡Bah, eh! Lo que he hecho yo ¡Vale! ¡Le tienes! ¡Un tirri en más! ¡Sí! ¡Es bueno! ¡Es mejor que un proyecto, eh! ¡Y mejor que un Lion, eh! ¡Sí! ¡La verdad es que es! ¡Yo dije que era mejor! ¡Vamos a ver! ¡No es para tirar cohetes! ¡Pero bueno! ¡Pero claro! ¡Es más lo que te han vendido que lo que es! ¡Es de tanque! ¡Ya lo hice yo! ¡Y verlas estas biciclas! ¡Y luego realmente lo que es! ¡Y bueno! El italiano que dice que es mejor que un proyecto? Si Si Es mas duro Es algo mejor Mejor que un proyecto? No A mi me gusta mas el proyecto Por la velocidad que dispara Pero Pero como duro si Si hombre Como duro pero Tiene algo mas de seguridad Que rebota un tiro con eso? Un chorro? Un chorro? Joder macho A mi me lo dieron Yo lo tengo bastante tiempo El mio esta defectuoso No lo tocaron Yo lo tengo de cuando lo saque en campaña Yo tambien Yo de cuando lo saque en campaña Que me voy a reparar otra vez man Un hijo puta que entre por aqui tio Ya soy capitán Capitán mi capitán Yo soy coronel Pepe Paco Pepe Paco A 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 Ya se la he tirado yo al turtel Se va a plantar en mitad la base el cabrón Mira, mira, mira que hostia se está llevando A ver si cojo al 110 El 110 pobre tico no se puede mover Ey, ¿qué ha pasado? ¿Mi bala? Lo que también había que intentar es entrar por la derecha Porque hay una Lorrain 40T, tío Ya lo sé, ya lo sé Pero yo es que iba solo y por eso no he entrado Venga, voy a por la turtel ¿Qué han plantado minas? Eh, mirad a la derecha, ¿vale? Que voy a pintar a Lorrain Hostia puta, hay más gente Hay más gente ahí que la guerra, Paco Ah, me ha tirado Me mata la mierda, turtel está fijao en su puta madre, tío No entra nadie al puto turtel de los cojones, tío Hostias, tío, me la han metido todas, ¿eh? Te invito a Raúl para cuando salgas Sí ¿Por qué estás en random, no? Estoy en... Frontline Venga, en 7 minutos, yo estoy atacando objetivos Ah, nada, nada, tranquilo Jugamos en la Frontline Buenas, Hermis Guapedón Ya tengo el tanque de misiones Tenerle la cuenta Hacer misiones, Jauranes Hacer misiones Ay, como salgan y yo todos los días a las 7 de la mañana ahí pegando tiros Siente la mañana, es aquí como un clavo, estábamos Siente la mañana aquí como un clavo, eh Perdemos, tío Si no nos metemos en cap Claro que es imposible capturar, tío Ay, perdona, estaba Yo tengo que hacer la 17 todavía, o sea, que fíjate ¿La 17, men? Sí, a ver Hija de puta Ya voy por las 9 de la ahí Ah, va bien, entonces, pepe ¿Eh? A ver, yo no sabía que había que hacer misiones para eso Y no, no, no tiramos todo Bueno, oye, que te dan 4 millones de créditos Pues son 4 millones de créditos, oye ¿Qué da, coño? Te desgasta luego en equipamiento Como decía, como decía, te acuerdas aquel, para gastarlo en putes De todas maneras, lo han hecho muy mal Porque poner un carro de campaña ahí regalado Regalado, regalado Regalado, regalado A ver, de campaña ya sabes que te lo tienes que tirar 15 días ahí, venga, venga Y luego poner 50.000 bonos y vamos Siguiente pregunta Casi prefiero eso Aquí me he tirado 2 meses haciendo misiones como un cabrón Ya, pero de gratis Ya estamos, ¿cómo que de gratis? Hay que hacer misiones, tío Pero hay que estar aquí De gratis, ¿no? ¿Mi tiempo qué pasa? ¿Que no vale dinero? Eh, pero que te vuelvo a decir lo otro Con lo otro Te lo juro Con lo que dices tú de subastas Hago 4 días Saco los 2.000 puntos de subasta Y si me has visto Sabes cómo Arme una foto ¿Meto 1.050.000 bonos? Me da 1.000 carro ¿Sabes cómo te digo? No te puedes imaginar los días que ha habido días, tío Que era imposible Había días, tronco, que era asqueroso Hacer las misiones Era asqueroso Imposible, tío De tener que decir Bueno, lo dejamos Y después si nos avances Las hacemos Porque eso nos ha pasado A ver, también teníamos días Que eran 5 partidas Las 5 misiones O sea, yo te voy a ser sincero He habido días Días que sí Pero había días que es que decías Tío, es que no puede ser Es que no doy una con el puto tanque Eso lo escucho o quejo Yo no me he quejado Lo que ha dicho Lo que ha dicho esta mañana Anda un tanque Que no lo quería nadie Eso es cierto No, no están dando un shift time ¿Sabes cómo te digo? Que estaría aquí a piñón la peña Buenos días, Ana Estaría aquí a piñón la peña Las 8 Según reseteaban el servidor Había peña Había tenido las misiones hechas A ver, el tanque es una mierda A mí personalmente me gusta menos Que el proyecto Vamos a ver A mí el proyecto me gusta mucho Porque Los 4 tiros los pueden meter En 9m Claro ¿Vale? Este Este Es como un Lion Pero diferencia Diferencia Cuatro segundos Cuatro segundos Pero diferencia entre el Lion Que a este le rebotan Y al Lion no Que le rebotan O no sé, macho Esta mañana Esta mañana Esta mañana saca yo Dos mil ciento y pico De rebotado No, yo esta mañana Estaba jugando con Raúl He hecho Partidas bastante De manchetes ¿Para ser un medio, tío? ¿Qué tenemos? ¿Que capturar o defender? Defender Madre mía Madre mía ¿A qué polla me da la ingeniería? El sur del mar este No, no coja la ingeniería La ingeniería es para bloquearle la captura Cojo la centinela de mierda No, coge la ingeniería Entre ingeniería y centinela Ingeniería He cogido centinela Bueno, centinela te vale Para ponerte en un seto Dar la centinela Y durante 60 segundos Pueden pasar a tu puto lado Que no te ven Pero Un poco más Vamos a la izquierda, ¿no? Pepe Hay que defender Hay que defender Yo voy a quien medio Hay quien medio No van a estar dando detallados Oíbar Oye, ya me han pintado Me cago en su puta madre El alborreín de los cojones Que me he metido Es que si me he metido Pato en medio No te lo estoy diciendo Pardalo ¿Dónde vas? Pardalo Vamos a ir al Pepe O si al Pepe No soy yo muy de seguirle En estos Mira, fíjate Que es así Que me voy a repararme Me pasa como con Lorca, tío Si igual Lorca, tío Sale el de general Y yo con tres reparaciones Dos que con muertos Y la de Dios Y la de Dios es Cristo Ya salió Me metía yo con un ligero Donde está Toma dos Aquí, donde está el Pantera Hay una cosilla Un repechito Con un ligero Ahí, no te pintan Y reseteaba Y venga, puni, puni Coño, de que dame sin balas Ir a por balas Con un LC Ya cobré Ya estoy en el sitio De cobrar De cobrar bombas Y de cobrar ¿Alguien más quiere jugar a la ProLine? Quita Yo, yo Ya me ha metido En el escargo Lo leo bajo Ay, no, no, no Te invito a todos Y a ti ya me trago No, que te ha dicho Palma Que él quiere Ah, que Palma quiere Sí, pero no lo ha metido No, pero que ya me ha metido Ah, vale Me volan los Reyn aquí encima Estos invitados Ah, es el puto Scorpion Voy a meter una herida Oye, ¿qué pasa? Inútiles Me cago en la leche, chaval Que no hay nadie allí arriba Y nos están dando De arriba Me cago en Joder Que hay un proyecto aquí Hijo puta Hay un montón aquí, tío Pantera Bueno, Pantera Es políticos que también La han caído Y me mata al final Hijo puta Pepe Pepe Aléjate de mí Pepe Fuera Estoy aquí yo Que no me han tirado Una puta bomba Nada más que cuando Vienes a mi lado Me van a tirar las bombas Ahora Como si lo hubiera Ah, las bombas no Hostia Mira el Reyn Como la han puesto a ver en qué se pone, sudé dale Raúl voy voy, pero te estoy poniendo los chichos mierda, bien reservas ok No, que... Me había puesto esto... Ya tenía otra cualificación para poner. Sí. Bueno, reservas como es bueno. Un puto bolito. Qué malo que es esto, tío. Ah, cincuenta, cien, tío. De seis tiros meten a más que tres. Y da gracia. Antes de disparar tienes que rezar un padre nuestro. Padre nuestro. Que vaya la bala al sitio. Por Dios, te lo pido, te lo suplico. No, no, no. No, no, no. El bisonte S está ahí, ¿verdad? Sí. ¿Han dado, GP? ¿Eh? Van disparados. Algunas han rebotado, otras no. Ya sabes tú, un cúmulo de circunstancias adversas. No, 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 no. No. Mira el bisonte. Se ha cobrado. Hay un EBR que va por la artillería. Que se ha cargado la artillería A ver que tengo Tengo una artillería saludera Por el puto proyecto me ha dado la artillería Este es gilipollas este proyecto Reportado A ver la Lorena A ver la Lorena guarra No puede ocurrirme esto Esto que me ha pasado ahora mismo Con dos tíos con dos cargadores detrás No me puede pasar Es que no ha sumado al hijo puta Se ha subido arriba Que estoy viendo el vídeo como ha subido la colina Para darme abajo Hay un repechito Hay una casa más grande que un demonio No sé si la ves O si no la ves está A ver Os tiro el avión No Yo no le he metido ni una noche Ahí va Dios mío Dios mío Lo voy a reparar Pero ahora mismo Es que no me jodas Madre mía Me matan por el subnormal Del defender Aquí nadie me viene a apoyar El proyecto se pira Madre mía Paco La tripulación ha sido eliminada Si Es que tienes vida Pero te has quedado sin tribulación Tío Hijo puta Están a punto de coger Con la tribulación Los tanques no funcionan Sin que cor dentro del tanque No verdad Pepe Ahora ya no voy ¿Verdad? No Yo voy a correr para atrás Por el que dirán Ay, qué hostia Con la mierda Ya veo hasta donde corre Bueno Tiene gache Pero bueno Oigo Perdón Bueno Espera Que os tiro un avión Encima De las reparaciones Y si tenéis bombas Tiradlas allí No tengo bombas Aquí había un Muy buen juego Aquí había un Cerrito Aquí Voy a seguir corriendo Para atrás Vale chavales Yo voy Tomando posiciones De festival Detrave de vosotros De puta broma De puta broma Me han disparado Pepe Me han hecho daño Me han dado en el tanque Cabrones Hijo de puta Disparan a dar A dar eh Y dan Dan la mala folla Tío Me dan Y otros Se ponen Ahí mod Y encima Te dan Y te joden En los módulos Y las cosas Eso sí que está Muy bueno Eso no tenía Que permitirlo No En el medio De este caso Aquí arriba Es que Vamos chavales Vamos chavales Que ya somos Tenientes Coño Hay algunos Otros Ahí me he quedado Un tiro Al visonte ese Lo hemos dejado Antes Al medio Calentar Antes Ya sabía yo Ya sabía yo Lo sabía Pero es que No lo entiendo Tío Es que no hay Absolutamente Nadie pintando En el medio Nadie 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 Joder Qué puta Qué Está pegando En un proyecto Tío Con lo de Centinela Y toda la Voy a Voy a Estar Que tú Volvaste Ahí Tío Actual Mira el proyecto Que me estaba pegando ¿Dónde está el cabrón? 274 Ya va a pintar Toma cabrón Oye Oye Anseate Muy rico Bebe Ah bueno Uy Todo lo que estoy Revolta Tío Uff Que gusto Como mola Venga Machacado Dice Toma Por el lado Derecho ¿Dónde está Nante MET Echido? A darle A la TNT Y al proyecto Mira A la MET Le voy a tirar Yo la Arti O al proyecto Uy No te mueras Logito No te mueras No Yo no quiero Movilme Pepe Pero Estaba rodeado Ya Vamos a poner Algo duro Tenemos trabajo Oye Me ha jodido Motor Me ha jodido Todo Joder No se la meto Macho Oh Capitán Mi capitán He tirado la P Que burrasque Que va por aquí Por en medio Ah Son dos Ustedes Empujo Ya con la puta madre Ahora si Que he metido A P Ahora si Que le he metido Voy Pepe Pepe No te mueras Pepe Vamos por delante Y reparamos Por Dios No te mueras Dice ¿Viene le joda O qué? ¿Viene le joda Con ganas? Te van a matar Al pozo Voy a reparar Dime la rebota Joder A ver Lo rey Aquí ya No te pongo Adelante Voy a tirar La acti A la base Ahí Te vi Te vi Te vi Vaya Voy a morir Sí Diana Ahora no le tengo el tiro Ahora sí Ahora no Yo ya saco el tanque Por fin Capitán Mira el proyectito Lo tengo el tiro Pepe y ese 2 Lo hice 3 Mira el proyecto Respira Está mal para camino Ahí está Ahí va Ahí va Hijo puta Hijo puta Casi me lo doy Es que tengo ahí Y el Y el Cov4S Hostia Pues me mataba A ver de ahí Donde he disparado No lo puedo quitar No le tengo tiro Men Espérame abajito A ver A ver si puedo reparar En este cabrón En este cabrón se la tengo Ey la bomba que le he tirado Se las ha comido Entiendo Tira el avioncito ¿Dónde vas? Que avioncito Pepe Te la has matado Cabrón Que avioncito Y se tira el avioncito Mancho Eh espera 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 Si 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 No Ya Ya Tengo que tirar Para adelante Con el 5 De Skoda No le tengo tiro Uy Ese Como va Con el de lado Skoda No le tengo tiro Ya 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 no sale a darte Me de Skoda Si Es que Hostia Macho Como te tiene la artillería Pepe Que le das Tío Pues eh Hijo puta Me la ha rebotado Tío Eh Por cintura No te da No te subes esto Que estaba ahí Piso Yo soy Coronel Tío Yo soy Porque yo he hecho Por las 10 de día Y en Australia No hay nada Vamos a poner un tanque En condiciones No vaya Ay mira Aquí hay un proyecto Escúchame Y le rebota Tío Vaya Una y eso 244 Hola No contaban con mi astucia ¿Eh? Ya lo que es No Para allá no Para allá no Pepe No A este le reviento Yo la puta cabeza Es que te vas a comer Es que te vas a comer Es que se va a aparecer Pepe Y lo debes a beber su mogollón de bombas Y lo debes a beber su mogollón de bombas cayendo Dice No tío No más arriba a ti Y con un palo Salgo a por él Salgo a por él Y me voy a comer los tiros del proyecto ¿Estás qué? Ay hijo de puta Pero que esa ya está capturada Ya Pero estoy haciendo más daño que Está capturada Pero no abre el de campo de avancar Para adelante Pero si puedes salir Es de otro lado Al lado O en D Y ya van a ir por los objetivos Que me han hecho Torreta Te vas a quedar solo Toma por culo Pelito ya Se acabó Coronel ¿Por qué te vas? ¿Por qué te crees que yo me quedo tío? Y le muerdo la jugular Ya Después de aguantar Todo lo que nos han tirado ¿Cómo que si te vas tío? Pensaba que quedaba más tiempo Digo Me voy y ahora les entro Por la izquierda De la montadilla Te has recabado montada Es que a la muestra De ti es 10 Voy a ver Voy a preguntarle Que si me necesita gente Seguramente ¿Me necesita gente o qué? ¿Pichu? ¿Hola? ¿Pero esto es tío el 8 o no es tío el 10? Ah no es tío el 10 Es 7 versus 7 Yo me he metido Está vacía No hay nadie ¿En qué posición estás tú Raúl? ¿Dónde estás? ¿Raúl dónde estás? ¿En qué posición? En E Ah es que no puedo entrar yo ahí Hay mucha gente Negativo No me dejan entrar ¿Dónde están? Eh abajo en Clan Wars 1 Buena Eh ¿Qué ponemos tío? Claro que ¿Qué pasó? ¿Qué se pone aquí tío? Aquí IS7 60TP Algún TVP Pongo el 60TP Este tenía el disc ¿Qué pongo el 60TP? ¿Te has llegado? ¿Qué pongo aquí? ¿Qué es Mierda de celular ¿Qué? No Que no sé Necesitas un pintón Necesitas un CS Necesitas el que necesito Un EBR ¿No? ¿O no? No ¿Qué es lo que no se pone? ¿Qué me está hablando este? No, no, no Un CS Un 907 Yo tenía el disc ¿Por qué no ha entrado? Y hace Y hace Y hace Y hace Y hace Que le muevas Movi No sé qué El GG Este Tienes que moverle Ya lo han movido aquí ¿Dónde está el GG? ¿Dónde coño está? La muelle está abajo ¿Dávide? ¿Cómo fue GG? Oh, el... Derrigal Eh... Gigafocus ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Ok ¿Está bien para ti? Sí Pues no te extrañes Que está la cosa aún... Bueno, eh Lo es que es tardo Es que... Me he entretenido Pero vamos No me deis más de dos minutos A ver, cabrón Es que me dejáis solo a mí Con el medio Sí, pero vamos a venir contigo Vamos todos juntos, ¿no? Supongo En plan manada, ¿no? Más o menos Pues igual un 60cp aquí, tío Me he cambiado al i7 ¿Me he cambiado al i7? No, si yo lo digo Por ir todos a la misma velocidad, men Si no O sea, es mejor llevar Tres tanques que sean iguales Que llegan al sitio Al mismo tiempo que tengan Tres tanques G Cada uno llega a una velocidad ¿Y qué ha pasado? No tengo algo poca O sea, que me voy a comer ¿Qué te voy a hacer? ¿No te crees que... Tío, que no puedo, tío ¿Ya? Sí, ahora que hoy sí, tío Pero si son las 8, tío Pero es que no puedo más, tío Pero si has estado en merendola Esta mañana Merendola He cogido comida del bar Pero también te digo Que no es lo mismo como antes Te vas a poner redondo Te vas a escuchar Te vas a poner redondo Como un... Este... Este tiene que estar tísimo Te lo digo yo Este no para Este, entre lo que fuma Los cafés que se bebe El ir Los gatos para arriba Los gatos para abajo En ir al bar Que si la azada Y no sé qué Este... Tarrega Tarrega ¿No se te ha ocurrido Poner un criadero de gatos? No Escúchame ¿Cuánto mides, Tarrega? ¿Cuánto mides? ¿De altura? ¿Cuánto? Metro... 70... No llega a 80 ¿Y cuánto pesas? Ya, pues no lo sé No lo sé Pero poco, eh 80 kilos 70 70, 80 kilos No llegará a 80 Ya te digo Este está... Ya te digo Este está como... Que no, que no Si yo es lo que le estoy diciendo a Paco Pero no está gordo Coño, no está gordo Mido yo un 68 Y peso 87 kilos Mido yo un 87 Y peso 92 Porque somos gente de comer De comer Y de comer Bien Como un ceporro Era cuando medía Un 68 Y pesaba 97 kilos Entonces sí que estaba ¿Qué pasa? Lo hacemos aquí, tío Me cago en Dios Rezac Es que me cago en Dios, tío No te calientes No te calientes Yo no sé, tío No vamos a morir Yo... Ah, pero metes aquí un tío Los demás nos metemos todos aquí Que vengan, tronco Ah, nos van a dar a pasar, eh Que para eso meto yo el I-7 ahí delante Para que me disparen a mí Para que seáis los demás por detrás Ok Nos van a dar, nos van a dar Que me van a... Come city, come city, look Adi, sim Juan Ah, mía, tío Esto no tiene que ser los buenos Entiendes, ¿no? Yo lo sé Pepe, son buenos Hombre, uno de ellos Tiene 4200 de winners Que no teníamos que pasar por aquí Ya está, ya está Pero bueno, chula, chula, venga Ya está, ya está, ya está Si me están disparando a mí Yo estoy rebotando Venga, dale, venga Este aquí, chula Eh, nos pusean, eh Que estos tíos no están de hostios, eh Vamos a defender a... 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 ¿Este que viene solo lo vola? No, 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 no Que viene solo Que viene solo A ver si fue abajo de la vía Estela, me toco, cabrón Toma Paco, pago, salte, salte, Paco Ustedes Vienen como pitbull, chavales Y me disparan No podemos, no podemos Está rebotando un 260 Ese salgo por aquí Hola El 260 ese tiene que estar cabreado como una mona Eh, ayudar a alguien en ciudad Ayudar a alguien en ciudad Yo no puedo, estoy cerrando aquí De los de atrás, de los de atrás Come help city One player, please Puta Ah, ya nos cogen Tengo que pushear Es decir Sagan está muerto Y después estoy muerto yo Ya, pero yo te los aguanto aquí El tiempo que pueda, tal vez Ya, ya, vienen como pibus Si podemos ayudar en ciudad Vienen como locas, tío Buenas, Inansal Pero donde va Puta droga, tío Pero donde va Fullman Cojón Junto al nabo La gente no falla en un tío Cada vez que te dirán Te hacen un módulo, tío No nos hemos matado a uno Ah, bueno Menos mal Nos hemos matado a uno, sí Se han matado entre ellos Qué cojón Qué clan es de esto Méteme, Tarrega Ahora cuando entre ¿Por qué estáis jugando? ¿Estamos full? ¿Estamos completos? No, se ha ido un pollas de eso ¿Se ha ido un pollas? Madre Avance, no SH de 10 Un pollas de eso No se ha ido nadie Si se ha ido un pollas Si me ha dejado un sitio mi libre ¿Cómo no se va a ir? Ah, vale Sí, coño Pensaba que tenías que entrar Vaya rabo Estaba buscando No, estoy ya esperando Pero como no salí de la batalla Pues no me salía el hueco Por eso No, vale Yo estaba mirando el hueco Digo, coño Pues si no hay hueco ninguno ¿Tú no tienes SS7? Vaya rabo Es súper cómper Nosotros tenemos SS7 lo tengo Tengo el 277 ¿Qué polla es? Estos tienen 1673 Es decir, que no son los malos Está bicho ahí ¿Entiendes? ¿Es normal? No es normal Joder A ver Es que Ya, pero es que estos tienen Pero estos tienen 4 o 5 clanes ¿Entiendes? 1673 ¿Cómo? Pero ellos cogen las estadísticas A lo mejor personales Que es lo que están usando Pesado Estamos yendo con pesado Ya, que lo sé Que lo sé Que ni de coña Nosotros no tenemos ninguno 10.000 aquí Es que no entiendo por qué Ya, cuando ahora le demos aquí Los vas a ver De los 4 primeros Ya, ya lo sé De los 4 por la cola Que lo sé, que lo sé ¿Y qué quieres que haga ellos, tío? Es lo que nos dan No sé yo si es muy normal Que normal no, eh Vaya, Rago Cámbiate al 277 Que es que si no Vas a quedarte muy atrás Si es que hubiera valido la pena Estar de la montar un avance No, mire Escaramuzas de estas Que aquí te dan cada paliza Que te mueres Ya, pero que no hay tiempo No hay tiempo 1673, Paco Es normal que te den una paliza Si hubiéramos tirado una bomba Atómica, no Lo siguiente Ah, por curiosidad Quiero saber 1673, he dicho A ver A ver Es que van los terceros A los cuartos No, los cuartos no Porque el cuarto tiene 1573 Pues van de Primer o segundo Claro Estoy viendo los de Nosotros por la cola 1481 Y es el sexto 1500 Prof 1514 GIF El primero 1673 ¿Quién eran? 1673 Tenían Hola, pues El primero tiene 1650 RCM9 No Los de Resac Resac Ahí está Resac9 Los primeros 1655 No son esos Ha cambiado el logo Puede ser Que no son Que se era Resac Ya, ya, ya Pero Tienen 4 o 5 Resac Y han cambiado logos Y historias, creo ¿Y estos quiénes son? No, no lo voy a volver A mirar después Por curiosidad FMC Ganamos la esquina Ganamos a 1, ¿no? ¿Queréis pillar el culo En los medios o no? Sí, pero Vosotros defendéis Vale, pero nosotros Defendemos Vosotros pilláis culos Llegó a 1 entonces Con el i7 ¿O no? No, aquí, aquí, aquí Defendemos a mi barba Venga, os dejo pasar 50B Ya que es ni peo Primero ayudando a los medios Y quietos, eh Stop Alpha 4 ¿A qué le habla en inglés? Ah, sí, sí Ah Stop, stop here Voy con Sanado Me quedo aquí Con la Pepa Eh, lo van a pushar Así que Yo a ver si pillaba Algún al cruce A ver si subían Estos son muy malos Estás rica Sí Sí, salgo Paco, tenéis que buscar Tiro por el culo Vosotros, eh Ya, pero es que Supuestamente tenía que haber cruzado Y no han cruzado No, no han cruzado Están arriba SH, tía, tía Espérate, voy a Eh, voy a subir A esto lo tenéis que tener Tiro, Conqueror Ahora, cabrón Ahora, ahora Ahora pasa el Conqueror Lo que sube es gratis Aquí Entra, está, fuera, eh Sagan, si nos entran, fuera, eh No, no, no nos entran Están ahí Ahí te pinta, Paco, eh Entran, entran, entran Eh, que nos entran por alfa, chicos Mirad el mapa, eh Fuera, fuera, Sagan, fuga Sí, sí, yo estoy dando pa' atrás Pusean alfa, pusean alfa Estoy aquí Me van a echar las bombas Me cago en su puta madre Siempre igual Eh Eh, chicos Mirad el mapa Ayudar a Sagan, man ¿Tenéis ahí la MX-50B? Ahí está, ahí está Ahí está Yo creo que sí Podemos repusear Sí, sí, vamos, vamos Sagan, tú y yo Yo no puedo, no puedo, no puedo No tengo vida ya ¿Tienes el Super Conqueror? Sí, pero Venga Venga Me está haciendo el Focus a mí Me está haciendo el Focus a mí Está riega Puedes entrar precisamente Quédate, quédate One shot, chica One shot Me he entrado por detrás, tío Paco, por Dios No deje gente Tío, estoy al otro lado, tío ¿Qué quieres que se diga? No puedo estar a los dos Ayuda a los pesados Tío, os tenéis que entrar, eh Estoy pegándole al Capceta Oh, shot Sorry, I shot you, chica No vale pegarle a los nuestros, eh Ay, Dios mío Que no sé, Sarna Porque yo estaba haciendo Frontline y hemos parado Y estaba targa montado de tier 10 Pues ya ya pasó a las 8 No se puede hacer SH Pues hemos puesto a jugar esto Ahora vienen Bueno, aquí me han pintado más Tenéis Tenemos Tenéis el Capceta A4C No sé, pero que habéis hecho Los pesados, tío A ver Tenemos dos tíos aquí Que se supone que nos cubren esto Por aquí no nos entran Pero nos entran por detrás Y mientras acabamos esto Nos funden, tío Se han reventado Claro Porque los medios En vez de dar aquí Que es donde tenéis que dar Pues no sé, tío Estabais dándole a otro Nos han entrado por detrás Descaradamente No sé No sé Pues no entiendo nada Porque No sé Que polla es lo que nos ha Los Capcetas suyos Los Capcetas Vamos a ver El bueno que tenían Era la MiX50 Si uno ha bajado Lo hemos matado A mí me han matado Porque me han entrado por detrás Si no, no me matan De frente no me metían Pero vamos Jugando y aprendiendo Vale Cojonudo ¿Y aquí por dónde, tío? No sé Vamos en esta En la medio derecha No creo que sí, ¿no? Lo que digas, peña Vamos en la medio derecha Si nos enteran Ellos tanques Por línea de 9 Se queda un tío En alfa 3 Y no, para adelante Ya, pero para eso Déjate un CS Déjate el CS Que te pinte aquí Y en cuanto te pinte aquí Que se pire Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Queda un torretero Tienen configuración Ahí que se quede el chiptank De la cepa Se quede el chiptank Si yo superconcrito No, mejor el chiptank Que corre más Pues se equipa la más Luego cuando jugábamos Con esto Cuando En el S Lo que hacíamos Metíamos un tío aquí Quedaba el agua Y se piraba Se metía aquí Y los demás Desde aquí arriba Clipear lo que se daba Cuando lo quiera pintar El chiptank Lo tiene encima Me meto yo Para parar el cap Vale No os metáis Me meto yo Yo, yo Yo me meto Yo me meto Yo me meto Para el cap Y ya está Tarega Ya está Si entráis por la izquierda Hiros, hiros, medios Hiros Y si entráis por aquí ¿No está la bachata Clipeando en el 9 o no? No sé No, a mí no me pinta Sí, está la bachata allí La bachata a mí Que es lo que te decía ¿Qué haces? Con qué me he dado Con ese montón Que estás Es lo que te decía Tarega Tú llegas Metes aquí El CS Y el CS Te cuenta Lo que hay aquí ¿Tiene la bachata allí? Sí, sí Tiene la bachata Si me ha disparado ya A mí cinco tiros Aquí por la derecha Me buscan lo otro A la izquierda Es que no No sé dónde está la bachata Estará aquí Está aquí arriba Tarega Está aquí Sácalo tú Zamburino El spot de la bachata Está ahí arriba Tarega Me está disparando a mí Está cargando ya De hecho Me ha disparado los cinco tiros Y los dos medios A ver si la podéis sacar Que está sola Está sola la bachata Aquí hay tiro Pac Ahí al 277 A ver Está diciendo Tarega No vayas solo Pa'lante Tío Ahí está la bachata La bachata está allá Va por el río ¿Lo hacéis o no? Lejos ¿Entramos a por ella? Está lejos Si se está yendo No la vamos a coger Pillar tiro vosotros Ahora los medios Subir y pillar tiro A vosotros Damos la vuelta aquí Ya está Yo tengo el 2x1 Tenéis que aprovechar La superioridad Aquí no podemos entrar Con un 17 Medio los medios Entrar Le gana por ti Tú tienes tiro Paco Sí Vienen a por mí Tienes que venir Medios Medios Tienes que venir Es que yo no sé Qué haces en el lado De allí Reballarrago Si estás viendo Que están jugando A aquel lado ¿Por qué no te hay que andar A aquel lado? Joder Con el fondo Eso es de Para verlo ¿Me lo dejamos mejor O qué? Sí Ah Estamos jugando Aquí Full Venga A pegarles Coño Que están girando Tus cañones Que estoy yo ahí Pegando tiros 430 Un tiro Por favor Me ha dado un puto tiro Al 430 Matarlo de una puta vez No 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 Cuidado Me va a matar Pero yo te mato Lo di cabrón Si es que no puede ser Ya ha disparado Ha disparado El 60TP Si es que no metemos los tiros Si no metemos los tiros Pues como coño Vamos a ganar Esto yo siempre lo he hecho Se mete un CS En la línea de 6 Para saber si viene O lo que haya ahí arriba Y si no viene nadie Se cambia al lado Donde no está Si donde estaba yo Pegando tiros Si yo llego Me meto Giro todos los cañones Y no le pegáis un tiro Pero es que no tienes que girar Los cañones Es que no tienes que girar Los cañones Es que no tienes que girar Tienes un tanque Que tiene cadencia Lo que tienes que buscar Es un puto sitio Y meterles por detrás Y ya está No se van a girar Por ti Yo los tenía de frente Si va mal Lo dejamos Ya está Si va mal Lo dejamos Esto no creo que fueron buenos Has girado los cañones 5 segundos Que tampoco Podríamos haber dejado Un CS Se deja un CS En el seto del ligero Que se mete A pintar No pero queda igual Si tú lo metes ahí Yo me he metido Y he parado el cap Y me ha tirado 5 tiros La bachata Si está el CS Esa bachata Me puede disparar 5 tiros Porque se ve donde está Y vaya rago Si ves que están jugando A la derecha Y nosotros estamos rotando Cámbiate tú de lado Si no te van a coger Al final Pero la bachata Tampoco no ha hecho nada No le ha hecho nada Si es que no metía uno Está disparando con bala a pez Si es que no metía un tiro A ver Pues si me ha tirado a mí Dos cargadores Tío Dos cargadores No me ha metido ni uno Clán ese que hemos jugado A ver si lo he visto mal Yo no Que coño he visto mal Vale Resac Historia El perfil del clan El perfil del clan Lo digo bien 1673 Pier 10 Que si Que si Que si 155 Son los primeros Pero si no han jugado No han clasificado Tarega ¿No? Igual Como no Antes Estaba todo este símbolo Igual han cambiado Antes había tres Rezac Que estaban El primero El segundo Y el tercer ¿No? Si Y cuarto Porque el ambute Eso Creo que es algo De ellos también Pero ahora está El cuarto Prof Jif El quinto Y Pero porque no Están jugando Claro No No habrán jugado Las batallas Sub Pues bueno Ni en tier 6 Ni en tier 8 Ni en tier 10 Tío Esto que es domingo Que hay clanes de Más fáciles No ¿No? Probamos de jugar Por la derecha Que somos más rápidos Ellos tienen Dos 60 TPs Vale Todo Es que ellos tienen Tienen una BR Escucha Mete los medios Aquí arriba Metes Los i7 Es aquí Los i7 Es aquí Y el super conqueror Que se queda aquí atrás Clipeado Pero escucha Como se te queden aquí Los medios Te van a snipear A los pesados de gratis Ya Pero para eso El chief Y el otro Tienen que ir aquí El KPC El chief aquí Los dos i7 Es aquí aguantando El frontal Y los CS Y el 907 Desde arriba Clipeando A todo lo que pintamos Nosotros Ellos van a meter En esta línea Van a meter un CS Aquí Y van a meterte aquí Para empezar el cap Porque es como se hace Como lo juega Todo el mundo El BR ya lo sabrá Que estamos aquí Nos miramos A pintar El BR lo mismo Es coger el culo Pero si nos coge el culo Con el super conqueror Detrás Para que viviremos Para que viviremos Nos van a puxar Meter presión De cap De tres Detrás de las casas Meter presión De cap De tres Detrás de las casas Freetans cap Freetans cap Freetans cap Salta de vías Ese Ese primero Que ha saltado Joder tío Si es que tío ¿Por qué os habéis salido Uno de Yo estoy Pero es que vaya rabo No puedes dejar Que ese 260 Sube Y me dispare De culo Lo he dado Lo he dado Podemos meter Presión de tres O no Nos viene el CS Por la derecha Ya Si no entra La pepa Es el único Que debería De poder entrar Zambolino Vamos a por el CS No es más vida Pero bueno Yo creo que no No hay que ir a por el CS Hay que irme a matar Si es pesado Pucheamos delante Pucheamos delante Chicos Si nos quedamos aquí En el medio Nos van a dar Por todos los sitios Hay que ayudar A ver Es pesado Hay que irme a dar Dos 60 Se la hace Gilla Giga Ahora vamos Ahora vamos A por el 60 TP Ahora Venga coño Tengo tiro Tengo tiros Yo se hagan A ver Tira Espera El CS Que hablan Venga Ya me ha disparado El 60 TP Venga Nos tenemos que comer eso Venga Tienen un tanque Es fuera de juego Si que tienen un CS Pero bueno Hay que bajar Venga Venga ya está Fuera Fuera Ir a por el CS Tenéis el EBR Vosotros el EBR Nosotros a por el CS Espera Tárrega Tárrega Hay que quitar el chip Hay que quitar el chip El 260 de detrás Espera 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 El CS Se hagan El CS No me importa ahora Me va a meter Dos tiros Vale Ya está Venga coño Ya está Ya está Venga Vamos a por el CS Venga Por fin salió una Tío Estos eran amarillos ¿No? Quiere matarme a mí El cabrón Si me mata He rebotado 2020 Con el 907 Gracias Muchas gracias Taita Gracias por esa Super Raid Hermano Muchísimas gracias ¿Qué tal ha ido la tarde? Nos estamos yendo Como el culo Estamos jugando fatal Pero bueno Vamos haciendo SH A ver qué tal Guay Vaya Rago No te puedes quedar No te puedes quedar Encima de la vía Una vez que pintas Que viene No te quedes Encima de la vía Tienes que bajar Impedir que ellos Suban a la vía Porque si no Te fusilan Da igual Aunque vengan De tan lejos Tío Esta gente Te las va a meter Todas Ah ya Ya lo he visto Tú en vez Vaya Rago Te metes en vez De la parte de delante En la parte de atrás Que hay una vaguadita Ahí no te tienen tiro Y tú pintas al 260 Y cuando sale el zoom Vamos Pero claro Si te pones delante Te tienen tiro Los del centro Ya Esos son los que me han dado Y luego el 260 Conforme ves el 260 Te tienes que tirar A la parte de atrás Atrás del todo Pegado a la línea Ahí no te tienen tiro La próxima Gracias por el consejo No Es que si no Si no A nosotros Que estamos en el cap No solo nos pueden dar Por detrás Porque de frente Ya has visto Rebotamos todo lo que nos tienen Pero por detrás No Nos crujen Pero claro Escúchame Darregal Lo normal es Corriendo Un CS No Un CS por aquí Que se meta aquí El 907 Y el de arriba Nosotros nos metemos Uno aquí Y los demás aquí Y yo Me meto al cap Yo me meto al cap Yo me voy con el 17 al cap A ver mi caso Ya verás Se van a tirar por mi Y desde arriba Os lo vais a hacer Yo me meto en el cap Y el otro chico ¿Dónde lo metemos? El GG Que se Que se quede por aquí también Que se quede por aquí Ahí tenéis que Debojarle tiro A ese pibe Aquí arriba Paco Aquí Pues si pusean por arriba Se gana por cap Si pusean por arriba Se gana por cap Defender Defender Debojarle por arriba Queda Para la bacha Por el otro lado Paco 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 Tú de arriba Vas a tener tiro Teníamos que haber dejado Un tío en off a 3 Pero bueno No pasa nada Venga ya está Yo estoy en casa Un Kiki lo tengo aquí Pues bájate para abajo Yo estoy en casa Baje para abajo Para bajarme para abajo Muy fácil Pero la Bayer Está dando por culo Paco No tengas miedo A un 121 No es un 121 Es un Monkey King Un 100 Un 121 Si Con el skin De un Eso Cuidado que te viene Lo único que tenéis que hacer Es parar Para que nosotros Capturemos Ven A ver Algunos me voy a llevar a este Las bombas Te van a ayudar Si Ahora no puedo Necesitamos uno más En cabo Así Tírala por mí Van perdiendo mucha vida ¿Han tirado las bombas ellos? Vale No, no han tirado las bombas ¿Cuántos se quedan? Vale, vamos a ayudar Cuidado con la Bayer Carrega Que no me está dando Nos salimos Nos salimos del cap Vamos contigo Mantenemos aquí Mantenemos aquí Ya está Hacemos esto Y eso Sí, sí Es que nos han reseteado Venga, vamos Que no, que no vamos a presionar aquí A este Ya está Ya está Ya hemos entrado por ahí Un tiro más a la Bayer Vale Alicia Por favor Quitarme esta de encima Déjame Ponte delante Ponte delante Ahí Ponte delante Vale Disparado Zombrino Sí Ya la que hermano A morir por Dios Eh, de nada, eh Ya guapetón Qué beso te daba en el culo No, si no le tengas miedo Si no, es muerto Pero no le tenía miedo ¿Has disparado? Sí, ha disparado, ¿no? A ti ahora Si te quedas ahí Si te matas Nosotros usábamos Si íbamos hasta aquí Con un CS a toda hostia Para que pintase ¿Sabes cómo te digo? Para que pintase si suben Si pintan El PS El 907 Intenta mantenerse desde arriba Y clipear desde arriba Todo lo que pueda Pero al meter dos tíos en cap Les obligas a ir al cap ¿Sabes lo que te digo? Les obligas a tener gente Que tenga que ir al cap Como sea A ver, la... Te lo digo ahora Va a colar Van a colar tíos Pero qué es 3.300 de daño Me ha colado tres, seguro Yo me he ido para allá Para tener la perma pintada Pero no podía subir Porque cada vez que subía No, no Se ejera así 2.277 Que uno de ellos Lo he matado yo Que han hecho 0 de daño Claro, tío Si es que tú Desde arriba Con el 907 Tío Cada 6 segundos Si me he comido un 277 Pero claro La puntada es que Donde estaba yo arriba Me tenían tiros Los 277 Y el monkey Me tira abajo Y yo va Pues me tira abajo Nada más que tengo tiro de uno No de los dos Eso ya Lo tienes que ver tú Y luego el i7 Y luego el pibe este Lo ha visto muy bien Cuando me he tirado yo Por delante Más seguido ¿Sabes cómo te digo? Lo bueno del pibe este Nos ha seguido Más seguido Yo esta no sé No sé cómo hacerlo Yo iría todo a la derecha Yo voy a G1 Para acá No, no Vete tú en G1 Yo juego en O medio El resto en la derecha O no Pepa Juega tú Yo voy a la derecha Ya me he quedado aquí Y en G3 Los TVP van a ir A nuestra derecha Ah, bueno Vamos Giga, Giga Go with me With Seas, please Yo a la izquierda No tiraría nada Para resediar más El mouse lo van a tirar a base Esta gente van ahí Con todos los pesados A base De cabeza Si van a base Si van a base Entramos por la catedral Con los i7 ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno Mientras que Dáis la vuelta No dais la vuelta Pues oye No hombre Yo no voy a tirarme largo Yo voy a tirarme Yo no voy a tirarme largo Voy a tirarme por aquí Por el camino Mira, mira Vamos a por los TVP's Venid, venid Venid Si, si, si Estoy llegando Estoy cerrando Oye, echaros atrás Zamburino Paco Fuera Echaros atrás Echaros atrás Tras, 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 tras Que corran Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Tanto puto matojo No veo nada Hostia, que viene Voy a tirar a base Para tirar el strike Eh Me muevo a base Yo ya, eh Si, si Vete a base Vete a base Pues vamos Vete a base No vayáis todos O sea por un CS Voy yo con Paco Voy yo con Paco Veloz a base Ir a base Joder Con esto no le doy yo Moviéndome Ni harta farlo Voy a Paco ya solo Ya está Ya está Entro por detrás Entro por detrás Si no tiras las bombas Hay que resetear Hay que resetear Me da igual Que te dé la FV Como si no te da Tenéis que resetear Nada Perdida Dame la puta Ay Dios Tío Me da igual que te dé Me ha sacado Uuuh Peppa No más que resetees Una vez Venimos nosotros Que hemos reseteado Que hemos reseteado Nada, que nada Que nada La hemos cagado Los I7 La hemos cagado Una vez que matamos El TVP Nos tenemos que dar la vuelta Haber dejado solo a Paco Y habernos irlo Que tenéis que Giraros dos tanques antes Que sí, que sí Que hay que girarse Dos tanques antes Eso sí es verdad No hace falta tantos tanques Para matar un TVP Y un FES Y más Y más Coño que estáis viendo Que son Mau Y que son 60 TP Que no se bajan Que no, no Hay que Hay que moverse más rápido Así Que sí, que sí Paco Que sí Que sí Pepe Con ello Culpa mía Mala mía Lo que bajas Y subes las cuestas Son pesados Nos cuesta un huevo Tenemos que haber ido No tenemos 2,60 Si tenemos 2,60 Es otro tema Pero teniendo esto Se te entrecorta Pepe Han reseteado Pero como estaban separados No han podido meter a todos Entonces habrá metido a 2 Como mucho Los dos han quedado Libres Cap Jugando y aprendiendo El problema es que Si no matas al CS En tu VP Te entran por detrás Y te hacen Tienes que Yo hubiese mandado Solo a 3 No, había que haber Mandado solo a 3 Y los demás Entran por el medio Hacia la catedral Y luego en la catedral Que van por derecha Giros a derecha Que van por izquierda Giros a izquierda Sabes lo que te quiero decir Pero ya están en el medio No está Yo haría lo mismo que antes Tres tíos Dos tíos entran en el Cap Forzando un poco Vosotros os metéis en el lateral Y los CS Y el Super Conqueror Por atrás Vaya Rabo Que no te pillen ¿Vale? Vaya Rabo Tienes que ponerte aquí Que tengas tu tiro A los del medio Y solo muestres la torreta El 907 Normalmente se queda aquí Y el CS Entra en el hoyo Sabes como te digo Si pierdes Pierdes un medio Pero no perdemos los dos Ahí vienen Van a venir todos 6-7-8-9 Igual, igual, igual Se mete aquí en el Cap Se presiona Y les obligas a venir Ya está No hay pega Igual el Maus está en 5 Pero Ya está Lo dicho, lo dicho Está todo aquí Tiro la strike Tiro la strike Hola Paco Tío Es que Yo no tengo depresión Y yo sí Ya, tío Pero Joder, si vas a ganar Pepa Os van a matar de arriba Tendríamos que, no sé Mira el Tito 5 Dispare el Tito 5 Van a fundir de arriba ¿No podéis meter un poco de presión? Saburino y Paco Son muchos tanques No, pero sin tiraros Si se nos tira No mato Vaya Rabo Allí no hace nada Ya Voy para allá Vaya Rabo Que vaya avanzando Viene full aquí Viene full aquí Eh, teníamos que ¿Puedo subir yo arriba? Cubrete con mi tanque Pepe Cubrete con mi tanque Ponlo A ver Es que una vez que vemos Ahí los tenéis todos pintados Ah, pero matan a Giga Y después van a matar a Pepe Venga Pegarles Y le rebota un puto cese de mierda A por Pepe A por Pepe Pepe, tú tienes que buscar tiro arriba, ¿vale? No, pero no te metas para adelante No te metas para adelante No te metas para adelante Tienes que buscar desde aquí No, thank you Thank you Bueno, ya está bien Puta, que esté loco en otro y me va a matar, tío Se ha tirado por ti, ¿no? Ah, vale, que tiro explosivas Maravillosa jugada A ver Si ellos entran aquí a saco Vosotros te deis Metemos aquí El Super Conqueror se viene aquí Y vosotros aguantáis Os tiráis aquí abajo Os metéis abajo Ya está Vamos a perder el tanque que está aquí Nada más El tanque que está enregado ¿Sabes lo que te digo? ¿Te ha regado o no? El Super Conqueror coge Se mete por aquí Y sube aquí El CS y el otro Se meten aquí atrás Y desde aquí Ya, pero es que no se hace con un Super Conqueror Pero es lo que tenemos Entonces, desde aquí Reseteas El I7 se mete entre las casas Para aguantar lo más posible El I7 que metamos aquí Sé que está muerto O siempre O aprietas a su montaña Tío, ahí O está jodido Tiene ventaja Porque tiene la base Desde ahí Se pega bien a la base Ya no está expresando Yo lo dejo chiquitines Yo lo dejo chicos Que voy a cenar Vale Thank you Bueno, pues montamos después algo No, montamos algo Bueno, chao Bueno, chiquitines Este que está aquí Como siempre Ya sabéis que a las nueve Me irá a cenar Muchísimas gracias Sobre todo a Mi querido amigo El señorito Taita Muchísimas gracias Taita Buenísima Más río de lo que saques El V155 Con la segunda marca Guau Men Yo soy malísima Para hacer marcas Tío De hecho tengo que hacer La misión De hacer 6.000 con los medios Y no sé yo Pero bueno Muchísimas gracias A todos los que estén aquí Sobre todo Mira, está mi querido Susu Kuali también Muchísimas gracias A Endys Que está ahí En la sala de moderación Cuidando todo el tema Muchísimas gracias A Bichu A Palmaz A Rubén A Suso A A Florescente A Framerates A Jesús A Insanity A Matrix A Mitchell A Nonomat2 A Piscis A Rifilag Hostia que malo soy A Raul Rock Que está por allí Mi queridísimo Skopi Mi queridísimo Sarnak Guapísimo Sarnak Tío A ver si jugamos un día juntos Unos pelotones Sé que no te mola Tío Pero hay que ser unos pelotones Yo que sé Algo Tío Algo Nadia de frente Algo El señorito Taita Que está por ahí Abuel Emersi Que está también Aguada Que está también Cuanto tiempo Aguada Mi querido Deis Que está también ahí Jotuel El 6K Muchísimas gracias Gracias por estar aquí Gracias por acompañarme Os hago Raiz ahora Para si estáis sacando Los tokens Para que nos falten Así que Vamos a ver Quien ha conectado Por aquí Que le podemos hacer Raiz Y que esté jugando A los tranques Principalmente De la gente que conozco Y luego si no Hay nadie de los que conozco Tengo a Kazoo Que está por ahí Hace muchísimo Que no hago Raiz Me hizo Raiz el otro día Y se la debo Así que Así que vais a ir con Kazoo Y como siempre Un beso para mi reina Mi sol Mi nena y mi estrella Tíos Vais con Kazoo Divertiros Pasadlo bien Está aprendiendo español Ya habla algo de español Si le preguntáis en español Intentaréis responderos Es buenísima gente Que aproveche Que disfrutéis De estas noches veraniegas Y pasadlo bien Chao gente Hasta luego Chao gente 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 Gracias.